Y ¿sabes qué, Nacho? Lo lanzamos recién y ya tenemos mensaje. ¡Estrenando! ¡Muy bien! Me parece maravilloso. Voy a leerlo de inmediato. A nuestra amiga Pau dice, Hola a todos, somos una empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el rubro de servicios de pintura de exterior e interior. Trabajamos en edificios, empresas y casas. Buscamos en Instagram como expertos-en-pintura-caleb. Ahí podrás revisar alguno de nuestros trabajos. Apóyanos, agregándonos y compartiendo nuestro perfil. Agradecidos de este espacio. Pero por supuesto, Pau, vamos a poder incorporarlos. Los vamos a hacer de manera en pantalla. Los vamos a escribir. Que nos escriban en Instagram. Pero tenía que leerlo porque lo más lindo es poder compartir con ustedes todos los días y poder estar conectados a través de este teléfono. Más 569-3455-1215. ¿Y saben qué? Queremos saber qué está ocurriendo también en nuestra región metropolitana. Cuáles son las ofertas de actividades que podemos realizar en esta fecha. Maravilloso. Y en realidad todo el año. ¡Me encanta! ¿Saben qué? Yo voy a recibir una amiga que está aquí con nosotros ya. Que no nos visitaba hace mucho tiempo. Así que le voy a tirar las orejas. Que no nos visitaba hace tiempo. ¿Cómo es posible? Me quería Alejandra Valdez. Ella es directora de la Corporación Cultural de la Barnechea. ¡Tremendo, Alejandra! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenida! Feliz de tenerte acá. Que podamos compartir. Igual. Por lo menos aunque sea una vez al año. Una vez al año por lo menos. Por lo menos. Vamos a tratar de que sea más. Vamos a tratar de que sea más. Que me imagino que están con muchísimas actividades y muchísimo trabajo también en la corporación. Sí, permanentemente. Y bueno, septiembre es un mes especial para todos. Así que este año estamos abriendo septiembre con algo que nunca había pasado en la Comuna de la Barnechea, que es el Festival de Lambe-Lambe. Cuéntame, ¿qué significa? Bueno, el Lambe-Lambe no todo el mundo lo conoce. Es un tipo de teatro, pero que se hace en forma individual. Son unas cajitas donde uno se asoma a la caja y alguien maneja los personajes y te hace como un teatro individual para ti. ¡Ay, qué entretenido! Entonces vamos a tener en tres lugares de la Barnechea este Festival de Lambe-Lambe. Este festival es un festival que se ha hecho mucho en otros países y también en Valparaíso. Pero por primera vez está en una comuna del sector oriente, porque también lo ha hecho el barrio de Ungay. Oye, pero qué interesante, porque la verdad es que es una experiencia. Es una experiencia única e individual y personalizada. No es como ir al teatro y verlo de lejos, sino que es una experiencia muy personal. Entonces tenemos dos compañías. La compañía Teatro Oani, que es de Valparaíso, y Mis Raíces, que es de Santiago. La Raíz se llama. Y ellos van a tener 12 cajas en total. Entonces vamos a estar mañana, viernes, desde las 4 a las 6 de la tarde, en la Plaza Dura de la Ermita, en los Arnicea. Después vamos a estar el sábado en la mañana, de 12 a 2 de la tarde, en la plaza que hay fuera del Centro Lectora. En la tarde del sábado, vamos a estar de 4 a 6, en el Santorio del Valle, en la Plaza del Santorio del Valle. Y luego el domingo, todo el día, en el Portal de la Dehesa. Maravilloso. Vamos a revisar cada una de las festas y vamos a revisar también los lugares, para que ustedes puedan recordar. Esta actividad, Alejandra, es gratuita, hay que inscribirse. ¿Cómo tenemos que hacerlo para asistir? No, simplemente es gratuita. Si quieren confirmar los horarios, obviamente están en nuestro Instagram y en nuestra página web, pero es totalmente gratuita y la idea es que sea algo orgánico y un poco tomándose las calles de los Arnicea, los espacios públicos. Es tan bonito cuando uno anda por la calle y se encuentra con una expresión cultural, sobre todo para los niños. Yo creo que es muy marcador que ellos experimenten temas culturales versus estar, no sé, viendo la pantalla, la televisión, que no tengo nada con la televisión, pero en el fondo experimentar algo artístico, cultural, que sabemos que contribuye al bienestar y a la felicidad de ellos. Así es, y es dosificar la televisión, ver un ratito en la mañana a nosotros y después nada más. Claro, y después nada más, porque tenemos mucha pantalla. Y después hay muchísimo que compartir fuera de las casas y también, lo importante es eso, es volver al barrio, volver a compartir su esencia de las plazas, lugares públicos, con la seguridad que también se está otorgando. Exactamente. Y además, poder vivirlo, vivir esas experiencias. Y también encontrar una misma manifestación cultural en distintos barrios de la comuna. A veces es difícil en los Arnicea que es tan grande, que tiene tanta montaña y que tiene una población tan diversa, que la gente se encuentre. Entonces cuando uno dice vamos a tener la misma manifestación, trasladándose de un lugar a otro, tú tienes la posibilidad de verla en tu barrio, pero también tienes la posibilidad de, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir mañana a otro barrio. Y también es uno de los focos que ha puesto la gestión del alcalde Lira, con nosotros, con la Corporación Cultural, en que las personas se encuentren y lograr la integración social a través de manifestaciones culturales. Bueno, Alejandro, la verdad que es un tremendo desafío incorporar la cultura y las distintas manifestaciones a nivel masivo. Tepo. A nivel de poder encontrar instancias que sean, que te conlleven, que la gente vaya. Y que formen al final parte de tu educación y de tu vida cotidiana. Exacto. Para mucha gente dice, ay, no sé, un sábado en la mañana, ¿qué hacemos hoy día? Y no se le ocurre que, no sé, existe hoy día el Museo Taller en el barrio Yungay, existen las exposiciones que hacemos nosotros en Balnechea, existe el Centro Cultural La Moneda, que tiene exposiciones tan entretenidas como la de los trenes que tienen en este minuto, te fijas. Entonces, hay tanto panorama cultural que nos ofrece hoy día, no solamente en la región metropolitana, sino en otras regiones. También en regiones que es cosa de buscar y también hago el mea culpa yo en nombre de los medios de comunicación, también en el sentido de difundir y de decir, estas son las actividades, podemos asistir, podemos hacerlo, muchas de ellas son gratuitas, la mayoría por qué no decirlo, y la verdad que eso es solo el incentivo y las ganas de ir. Las ganas de ir. Sí, y de cambiar el chip de no ir, no tengo nada contra los bols, todos lo saben, me encantan, pero cambiar un día. Que también tienen cosas culturales a veces. Que también tienen cosas culturales a veces, es cambiar un poco las visitas que tenemos tradicionales y incorpora la cultura. Y ahora en septiembre, que es primavera además, y que están todas las fiestas patrias, tantas comunas tienen actividades entretenidas, en los Arnechea tenemos, bueno, a partir del 17 de septiembre, el Viva Chile que se llama, que precisamente son todas las actividades que son en torno a las fiestas patrias y que tienen que ver con las uniones de agrupaciones folclóricas que tenemos en la comuna y que van a estar todas las tardes bailando toda la tarde. Maravilloso. Pero además, vienen una cantidad de actividades para niños, por ejemplo, vamos a tener el grupo Bababadú, Cantando Aprendo a Hablar, Cachureos para los niños en las tardes, y también espectáculos para adultos como Leo Rey, Maravilloso de Quintanilla, etc. Y eso va a ser del 17 al 22 de septiembre. Buenísimo, para quienes no tengan la oportunidad de salir de la región metropolitana y tener estas actividades y de reencuentro también con lo nuestro y de todas las edades y de todas las etapas en que estemos viviendo, y me imagino que en distintos horarios. Esto lo podemos encontrar en la página, en las redes, toda la información más detallada, ¿cierto? Sí, de Viva Chile la información está muy completa en la página web de la Municipalidad de los Arnechea y también en la de la Corporación Cultural y, por supuesto, también en nuestras redes sociales. No, maravilloso. Alejandra, bueno, ¿tuviste la oportunidad tú de vivir la experiencia de este teatro personalizado? Sí, lo he tenido. ¿Qué es como X? ¿Sabes qué me quedó? Mira, es muy entretenido porque, de partida, físicamente es muy bonito porque es muy simple. O sea, imagínate que tienes una persona como estamos para nosotros, varias personas, en este caso doce, cada una con su cajita. Las cajitas no son siempre cajas, a veces son redondos, a veces son un semicírculo, semi-tapado y que tienen como una ventanita y tú te asomas a esa ventanita y adentro de este mundo al que entras está sucediendo algo. Son obras cortitas, como de muñecos, de títeres que se manejan, etc. A veces tienen música, a veces tienen solamente diálogo. Entonces, realmente lo que tú experimentas con esa cajita no es lo mismo que experimenta la persona que va después de ti, ¿te fijas? Es que lindo. Porque cada uno lo interpreta distinto, lo vive distinto, a veces puedes sorprenderte y hacer preguntas a los personajes que te contestan, etc. Entonces es muy, muy bonito y muy diferente. ¡Qué bonita experiencia! Yo creo que estamos todos, pero con ganas de poder vivirla, poder experimentarla y poder contarla y relatarla después. Exactamente. Oye, bueno, dentro de lo que es de las actividades que están realizando también, hay distintas exposiciones, hay distintas formas también que han encontrado. Sí, pues bueno, en este minuto tenemos, estamos full Valparaíso, diría yo, este mes, porque tenemos una exposición en el Centro de Tradiciones, que también es de una persona que es de la región de Valparaíso. Maravilloso. La Daniela, sí. Y es una exposición que rescata todo lo que son las tradiciones como del supermercado, pero que las borda ella. Ella hace, por ejemplo, las latas de jurel en un bordado grande, interpretado y todo bordado con hilo muy delicado. Y esa exposición la tenemos expuesta en el Centro de Tradiciones, hasta fines de octubre. Y después tenemos otra exposición muy valiosa, también que viene de Valparaíso, que rescata el oficio de los volantines. Oye, yo estuve revisando algunos de ellos y qué lindo. Y la persona todavía, su exponente sigue desarrollándose, sigue trabajando. Sí, Claudio Almarza, esa exposición la tenemos en el Centro Cívico de la Municipalidad de la Obarnestia. La gente que vaya al Viva Chile puede ir a visitar la exposición porque está en el mismo lugar. Este año el Viva Chile, por primera vez, va a ser en la Avenida El Rodeo con la dehesa. Ya. Y algunas actividades en la mañana van a ser en la media luna. Ya. Entonces, los que vayan al Viva Chile pueden después pasar al Centro Cívico a ver esta exposición. Que rescata precisamente lo que es Claudio Almarza, que es este volantinero. Imagínate. Que yo lo llamo, no es un oficio, realmente es un artista visual, encuentro yo. Porque él combina color y hace los volantines cortando los papelitos estos como de seda, a, de una manera tal, que realmente arman como una obra de arte. Es una obra de arte. Es una obra de arte. Entonces, hemos traído una cantidad grande de sus volantines, están expuestos ahí. Va a haber también durante el próximo mes una visita mediada a conocer el tema de la colorimetría que él hace. Y que es un tema que él aprendió desde muy chiquitito, él tiene más de 90 años hoy día. Imagínate. Y empezó a los 10, 12. Entonces, realmente es notable y notable poder tenerlo acá. Yo creo que son de esas personas que se encuentran en Chile, que llevan a cabo en forma silenciosa. Sí. En forma silenciosa un oficio y que, ¿por qué no los habíamos ido a buscar antes? Digo yo. Exacto. Y ¿por qué no reconocerlo? ¿Por qué no difundirlo y hacerlo en vida? Y no solamente para el 18 de septiembre, sino que todo el año. Todo el año. Y esa es una labor que ustedes hacen, pero de muy linda, permanentemente y de muy linda forma. Porque aparte de unir a la comunidad, se rescatan de distintos lugares, como en este caso de Valparaíso. Sí, pues. Sí, sí. Y eso. Mira, vamos a revisar. Tenemos, vamos a estar revisando en la página, porque hay información de todas las actividades que ustedes están realizando, para que puedan incorporarse también en www.corporacioncultural.com.cl y también en el Instagram, para que puedan revisar cada una de las actividades. Hay muchísimas, Alejandra. Muchísimas, y tenemos, bueno, el Instagram es Corporación Cultural L.B. Larga. Perfecto. Ah, y bueno, ustedes encuentran actividades musicales, exposiciones. Estamos también con una exposición muy interesante, y es la primera vez que cuatro comunas de la región metropolitana se unen para hacer una misma exposición, pero con distinto, en fondo a ver, no. Abordar una exposición de un mismo artista con distintas obras. Entonces, estamos en Providencia, Las Condes, Vitacura y Lovarnistea, con una exposición sobre el gran artista Hugo Marín. Hugo Marín murió hace cinco años. Sí. Y tenemos esta exposición en las cuatro corporaciones culturales, en alianza con la Fundación Hugo Marín. Así que los que quieran también estos días pueden hacer un recorrido partiendo desde Providencia y terminando en Lovarnistea, o al revés. Con distintas obras. Con distintas obras y distintas temáticas. Porque lo Varnistea a bordo del tema del fuego, unido a la obra de un marín, Providencia a bordo del fuego, Varnistea a la tierra, Las Condes, el agua y Vitacura por el aire. Maravilloso poder revivir y poder fomentar el arte, la cultura, la comunidad, los espacios. Vamos a revisar el Instagram también para que les quede clarísimo todas las actividades. Me imagino que ahí también están actualizando cada una de las carteleras y todas las preguntas que le pueden hacer también por interno a través de la red social. Sí. Y en lo más inmediato, por supuesto que nuestras historias están siempre al día y dando a conocer lo que está pasando en el día a día. Eso es lo importante. Y que tenemos actividades, tenemos cultura, podemos vivirlas. Y Alejandra, tienes que venir más seguido a contarnos más cosas de las que estás haciendo. Darte un ratito de tu tiempo y te vienes a tomar un café acá con nosotros. De todas maneras, de todas maneras. Vamos a venirlos a ver entonces en octubre, noviembre para contarles cómo vamos a cerrar también este año, que es un año muy importante para nosotros porque la Corporación Cultural está cumpliendo 30 años. Buenísimo. Así que no es menor. Para nada. Tenemos que celebrar ese cumpleaños como corresponde. Y lo importante es que lo celebren todos y poder difundir cada una de las actividades. Bueno, y los esperamos el fin de semana entonces en nuestro Festival de Teatro Lambe-Lambe. Me encantó, me encantó. Y ahí voy a darme una vuelta para ver qué experiencia tengo con esta cajita que ya ni me imagino que me va a decir. Ni me imagino. Que tiene un mensaje secreto. El mensaje secreto que no se lo voy a decir a nadie. Claro. Gracias, Alejandra. Gracias a ti, Carola. Feliz de compartir contigo. Igual. Invitadísima a tu casa. Y nosotras también vamos a ir a hacer todo este recorrido cultural en la Comuna de Lobanetea y en cada una de sus comunas porque también hay actividades en todos los lugares que tenemos que fomentar y que tenemos que descubrir. Go. 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 Go.